A partir de este momento Todo marcha sobre ruedas Los motores están encendidos Arrancamos Esta es la actualidad del mundo automotriz Auto estéreo Con Sergio Oliveira Muy buenos días amigos Bienvenidos a Auto estéreo Un placer estar con ustedes de nueva cuenta Y saludar a mi muy querido amigo Luis Silla, Luis como estas buenos días Muy buenos días Sergio, muy buenos días a todos Muy bien gracias, rico fin de semana Después de una semana muy corta Oye y si las semanas Empezaran los miércoles Así debería de ser Tipo Suiza 30 horas de trabajo A mi apenas me alcanzó A medio descansar De miércoles a viernes Si claro No no porque el maratón El maratón estuvo pesado Desde el viernes hasta el martes Si 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 bueno pues